saludo saludo a todos y todas los que siguen este canal hoy hablaremos sobre la juventud protagonista de la revolución social ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica dijo salvador allende y no se equivocaba desde la revuelta en parís en mayo del año 1968 hasta la proteta masiva en chile los jóvenes han sido los propulsores y los protagonistas de esta y república dominicana no es la excepción el ejemplo más reciente es el reclamo por la suspensión de las elecciones municipales dispuesta por la junta central electoral la proteta que se extendió hasta 11 días seguido en la plaza de la bandera es considerada por muchos como la revolución social más grande de la historia reciente del país y asimismo el despertar de la juventud dominicana con esta lucha que hasta el día de hoy se han visto los frutos pero no es la primera vez que esto sucede si damos un vistazo a nuestra historia mucha de nuestra grande lucha fueron lideradas por jóvenes ponemos el ejemplo de la trinitaria fue el movimiento clandestino más importante que terminó con la dominación aldeana que duró 22 años juan pablo duarte su fundador tenía apenas 20 años cuando inició los trabajos de independencia sembrando ideales de libertad entre sus amigos en el almacén ferretero de su padre ubicado en la calle las atarazana de la zona colonial la trinitaria fue fundada en la mañana del día 16 de julio del año 1838 en la residencia de la señora chepita pérez de la paz ubicada en la calle los nichos frente a la iglesia del carmen de esta ciudad el propósito primordial de esta agrupación era lograr la independencia de la parte este de la isla de santo domingo las edades de los miembros fundadores no pasaban de 30 años duarte a la fecha de la fundación tenía 25 años juan isidro pérez tenía 29 años pero alejandro piña 17 benito gonzález 27 felis maría ruiz 23 acinto de la concha 19 y juan napo crucemos ravelo 25 y felipe al bajo 20 años esto quiere decir que los jóvenes son los que se han alzado con la lucha histórica por la democracia por el libre tránsito y la libre expresión es por esto que creemos que tenemos que seguir motivando a los jóvenes para que sean la lucha sociales por la democracia y por la estabilidad social de nuestra nación muchísimas gracias esperando que este tema de sumo interés les sirva de mucho desarrollo y además de motivación buen día continuando con lo que ha sido el protagonismo de lucha de la juventud en república dominicana nos trasladamos a lo que fue aquel grupo inolvidable fue el grupo de los palmeros que el 12 de enero del año 1972 cuatro jóvenes llamaron llamado como los palmeros paralizaron el país que en aquel entonces estaban férreamente gobernado por joaquín balaguer a maury germán aristi líder de los palmeros junto a virgilio perdomos pérez luís y gerón polanco y bienvenido leal blandic la chuta tenían planes de derrotar al gobierno de los 12 años del déspota joaquín balaguer junto a francisco alberto camaña de ño esos jóvenes iniciaron esa lucha estos planes fueron descubiertos camaño desembarcó en playa caracoles de asua y en una emboscada en la montaña del número fue asesinado mientras tanto a maury virgilio urise y bienvenido fueron localizados en su local secreto ubicado en el kilómetro 14 y medio de la autopista las américa de la ciudad capital maury murió a la edad de 31 años en combate con las fuerzas militares ese gran héroe que luchó y que hoy los jóvenes mayormente los frentes estudiantiles de la universidad autónoma de santo domingo son los que más les rinden tributo a estos héroes héroes anónimos decimos héroes anónimos porque no se les rinden los honores correspondientes a esos grandes jóvenes forjadores de nuestra democracia y estos jóvenes que en el día de hoy hemos estado haciéndoles referencia y rindiéndole honor que si hoy nosotros hablamos con libertad y circulamos libre en nuestra calle es gracias a esos jóvenes que entregaron su vida en cuerpo y alma por la democracia de nuestro país gracias continuando con el tema de la lucha de los jóvenes y el rescate a lo que son los principios y los valores de nuestra sociedad vamos a continuar también otro papel protagónico de lucha revolucionaria de la juventud dominicana queremos hoy enfocarnos en lo que fue esa gran lucha titánica por la democracia de la república dominicana que inició y libró el movimiento 14 de junio el movimiento revolucionario 14 de junio fue una agrupación clandestina que luchó en contra de la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo que estaba liderada por el joven abogado Manolo Tabárez Justo la agrupación política se inspiró en la expedición de Maimón Contanza y Estero Hondo que realizaron un grupo de ciliado dominicano en su mayoría jóvenes profesionales el 14 de junio del año 1959 esta insurrección armada fue derrotada militarmente por el ejército y la fuerza aérea la expedición aunque no tuvo un éxito militar comenzó un proceso de culmino y eliminación del silencio y el miedo que se había impuesto desde el año 1930 cuando inició esa dictadura el déspota Rafael Leonidas Trujillo y decimos que la el inicio de la democracia en nuestro país después de la caída de Rafael Leonidas Trujillo la inspiraron ese grupo de jóvenes de movimiento 14 de junio liderada por ese ilustre ese gran patriota llamado Manolo Tabar Justo que entregó su vida por la democracia de nuestro país que viva la juventud y apoyemos a los jóvenes en toda esta lucha gracias el año 2020 se ha definido como el año del cambio palabra cuñada por el candidato a la presidencia por el partido revolucionario moderno licenciado Luis Abinader y lo ha acuñado como el año del cambio y lo hizo porque hábilmente él y su equipo de asesores percibieron que los dominicanos ya estaban hartos de la cúpula del peledeísmo que ha estado gobernando el país durante 20 años de gobierno peledeísta han sido los mismos funcionarios los mismos beneficiarios del poder y los mismos dirigentes el país incluyendo una gran cantidad de peleditas o de votantes que anteriormente decidieron llevar al pelede del poder ya manifiestan su deseo de que deben de salir los mismos peleísticos están cansados ya de que el pelede salga del poder están hartos y no es y esto lo que estamos mirando en el día de hoy es un secreto a voces de que ya antes la gente se escondía con deseo y temor de pronunciar de pronunciarse públicamente su deseo de rechazo hacia el gobierno del PLD y sus funcionarios hoy día ten en cuenta que donde quiera que un funcionario se desmonta en una plaza pública un restaurante están los cacerolazos de Estrada cuando llegan a su área o a su alrededor de su vivienda lo esperan con cacerolazo recientemente el candidato a síndico del distrito nacional hizo un mano a mano en un barrio aquí de la capital tremenda sorpresa lo esperaron a cacerolazo limpio y eso viene partiendo de la tasa de rechazo que estos dirigentes del PLD se han ganado se han ganado el odio del pueblo dominicano es por esto que nosotros creemos que si nosotros no sacamos y creamos una conciencia de decir que cada dominicano y dominicana ponga un granito de arena para decidir sacar del poder al partido de la liberación dominicana y a sus funcionarios que se han enriquecido y hoy en día reciben fortuna bienes y hasta empresas son los dueños de medio país son los dueños de la mayoría de la planta envasadora de gas son los dueños de la mayoría de bancas de apuestas de lotería en la inversión inmobiliaria los funcionarios del PLD tienen que tener más de dos dígitos en el capital invertido y creemos que cuando aquí se vaya a crear el procurador general de persecución a la corrupción un procurador independiente esos funcionarios deben de dar o hacer una declaración jurada de donde han provenido todos esos bienes aquí existe una ley de lavado de activo y esa ley está pero se le aplica a los más débiles creemos que el gobierno que surja debe de tomar decisiones sin tener que llegar a la estrella de una persecución política ni actuar con retaliación contra ningún ciudadano sino de que ese procurador y esos jueces independientes asuman su rol asuman un rol protagónico y que tengan el apoyo de la sociedad civil y que la sociedad civil y los sectores sigan monitoreando y que los jóvenes sigan jugando su rol y que los jóvenes que están en la plazoleta le demuestran a la sociedad que no están detrás de un partido político apoyándole en esa lucha que están llevando a cabo frente a la junta central electoral estos jóvenes cogieron un compás de espera y están en reflexión para retomar la lucha y creemos que tenemos que apoyar a esos jóvenes en todas sus partes en la lucha que están librando frente a la junta central electoral donde han recibido la solidaridad de diferentes actores del área artística folclórica y de la sociedad civil muchas bendiciones y gracias por tomarse su tiempo y escucharme en esta pequeña reflexión gracias el año 2020 se ha definido como el año del cambio palabra acuñada por el candidato a la presidencia por el partido revolucionario moderno licenciado Luis Abinader y lo ha acuñado como el año del cambio y lo hizo porque hábilmente él y su equipo de asesores percibieron que los dominicanos ya estaban hartos de la cúpula del peledeísmo que ha estado gobernando el país durante 20 años de gobierno peledeísta han sido los mismos funcionarios los mismos beneficiarios del poder y los mismos dirigentes el país incluyendo una gran cantidad de peledeístas o de votantes que anteriormente decidieron llevar al pelede al poder ya manifiestan su deseo de que deben de salir los mismos peleístas están cansados ya de que el pelede salga del poder están hartos y no es y esto lo que estamos mirando en el día de hoy es un secreto a voce de que ya antes la gente se escondía con deseo y temor de pronunciar de pronunciarse públicamente su deseo de rechazo hacia el gobierno del pelede y sus funcionarios hoy día tú en cuenta que donde quiera que un funcionario se desmueva en una plaza pública un restaurante están los cacerolazos de Estrada cuando llegan a su área o a su alrededor de su vivienda lo esperan con cacerolazo recientemente el candidato a síndico del distrito nacional hizo un mano a mano en un barrio aquí de la capital tremenda sorpresa lo esperaron a cacerolazo limpio y eso viene partiendo de la tasa de rechazo que estos dirigentes del pelede se han ganado se han ganado el odio del pueblo dominicano es por esto que nosotros creemos que si nosotros no sacamos y creamos una conciencia de decir que cada dominicano y dominicana ponga un granito de arena para decidir sacar del poder al partido de la liberación dominicana y a sus funcionarios que se han enriquecido y hoy en día reciben fortuna bienes y hasta empresas son los dueños de medio país son los dueños de la mayoría de la planta envasadora de gas son los dueños de la mayoría de banca de apuestas de lotería en la inversión inmobiliaria los funcionarios del PLD tienen que tener más de dos dígitos en el capital invertido y creemos que cuando aquí se vaya a crear el procurador general de persecución a la corrupción un procurador independiente esos funcionarios deben de dar o hacer una declaración jurada de donde han provenido todos esos bienes aquí existe una ley de lavado de activo y esa ley está pero se le aplica a los más débiles creemos que el gobierno que surja debe de tomar decisiones sin tener que llegar a la estregua de una persecución política ni actuar con retaliación contra ningún ciudadano sino de que ese procurador y esos jueces independientes asuman su rol asuman un rol protagónico y que tengan el apoyo de la sociedad civil y que la sociedad civil y los sectores sigan monitoreando y que los jóvenes sigan jugando su rol y que los jóvenes que están en la plazoleta le demuestran a la sociedad que no están detrás de un partido político apoyándole en esa lucha que están llevando a cabo frente a la junta central electoral estos jóvenes cogieron un compás de espera y están en reflexión para retomar la lucha y creemos que tenemos que apoyar a esos jóvenes en todas sus partes en la lucha que están librando frente a la junta central electoral donde han recibido la solidaridad de diferentes actores del área artística folclórica y de la sociedad civil muchas bendiciones y gracias por tomarse su tiempo y escucharme en esta pequeña reflexión gracias continuando con lo que ha sido el protagonismo de lucha de la juventud en República Dominicana nos trasladamos a lo que fue aquel grupo inolvidable fue el grupo de los palmeros que el 12 de enero del año 1972 cuatro jóvenes llamaron llamado como los palmeros paralizaron el país que en aquel entonces estaban férreamente gobernados por Joaquín Balaguer a Mauri Germán Aristi líder de los palmeros junto a Virgilio Perdomos Pérez Luis y Jerón Polanco y bienvenido Leal Blandic La Chuta tenían planes de derrotar al gobierno de los 12 años del déspota Joaquín Balaguer junto a Francisco Alberto Camaño de Ño esos jóvenes iniciaron esa lucha estos planes fueron descubiertos Camaño desembarcó en playa Caracoles de Asua y en una emboscada en la montaña del número fue asesinado mientras tanto Amaury Virgilio Urize y bienvenido fueron localizados en su local secreto ubicado en el kilómetro 14 y medio de la autopista Las Américas de la ciudad capital Amaury murió a la edad de 31 años en combate con las fuerzas militares ese gran héroe que luchó y que hoy los jóvenes mayormente los frentes estudiantiles de la Universidad Autónoma de Santo Domingo son los que más les rinden tributo a estos héroes héroes anónimos decimos héroes anónimos porque no se les rinden los honores correspondientes a esos grandes jóvenes forjadores de nuestra democracia y estos jóvenes que en el día de hoy hemos estado haciéndoles referencia y rindiéndole honor que si hoy nosotros hablamos con libertad y circulamos libre en nuestra calle es gracias a esos jóvenes que entregaron su vida en cuerpo y alma por la democracia de nuestro país gracias continuando con el tema de la lucha de los jóvenes y el rescate a lo que son los principios y los valores de nuestra sociedad vamos a continuar también otro papel protagónico de lucha revolucionaria de la juventud dominicana queremos hoy enfocarnos en lo que fue esa gran lucha titánica por la democracia de la república dominicana que inició y libró el movimiento 14 de junio el movimiento revolucionario 14 de junio fue una agrupación clandestina que luchó en contra de la dictadura de Rafael Leonida Trujillo que estaba liderada por el joven abogado Manolo Tabare Justo la agrupación política se inspiró en la expedición de Maimón Contanza y Estero Hondo que realizaron un grupo de ciliado dominicano en su mayoría jóvenes profesionales el 14 de junio del año 1959 esta insurrección armada fue derrotada militarmente por el ejército y la fuerza aérea la expedición aunque no tuvo un éxito militar comenzó un proceso de culmino y eliminación del silencio y el miedo que se había impuesto desde el año 1930 cuando inició esa dictadura el déspota Rafael Leonida Trujillo y decimos que la el inicio de la democracia en nuestro país después de la caída de Rafael de Rafael Leonida Trujillo la inspiraron ese grupo de jóvenes de movimiento 14 de junio liderada por ese ilustre ese gran patriota llamado Manolo Tabar justo que entregó su vida por la democracia de nuestro país que viva la juventud y apoyemos a los jóvenes en toda esta lucha gracias gracias a los jóvenes a los jóvenes que viva la juventud